hola muy buenas a todos estamos aquí un capítulo más de nuestra serie castelvania lord of shadow y ya estamos en el infierno supongo en el lugar de los muertos ya terminamos con el enterrador y ahora estamos aquí en el abismo del necromante vamos a ver cómo funciona esto y el abismo de los muertos y los muertos de los muertos de los muertos de los muertos hay nada más que la alegría en su corazón la alegría de los muertos 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 que han hecho los muertos de los muertos de los muertos ahora, ¡repecí el vuelo, Sion de la muerte! ¡Por aquí viene el rey de la luz! ah, ¡bien! ehmm es un trozo de tierra volando lo hizo un mago o un necromante una forma un tanto tenebrosa eso es un esqueleto, ¿no? se parece como un esqueleto gigante o algo vale, pues llegamos aquí vamos a ver vamos a mirar bien la zona por si hay algún pobre desgraciado parece ser que no aquí sí, aquí hay un... uno que ha llegado muy lejos vale aquí hay algo vale, aquí no parece que haya nada más no ¿eso qué es? eh, seleccionar el zodiaco ejecutar orden a ver, ¿qué hacemos aquí? vale, aquí tenemos que hacer una combinación supongo que habrá que... a ver, el sol entero, ¿no? ah, es que hice total ¡ah! que con esto movemos el sol ¡eeeh! vale, entonces cambiámoslo aquí ¿el zodiaco hoy? no, el zodiaco cambió por visto todo si, a ver, el sol también cambia según el signo de un zodiaco que pongamos claro Si ponemos Tauro, ve Tauro No, 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 el sol no Yo creo que el sol va a tener que estar en el hueco ese de arriba Ahí Bien Si cambiamos aquí Vale, y si cambiamos Y... Ay, sube o no sube Seguimos cambiando aquí No Es que ha cambiado casi, casi A ver si aquí no Aquí baja, baja, hay que volver al otro Aquí Y... No No, el sol aquí no cambia Y si cambiamos aquí a cáncer Vale, parece que ha cogido la altura Y casi, casi Yo creo que habría que meterle otro más Ahí está ¿No? No ¿Aquí? No Pues lo mismo no es meterlo ahí porque lo hemos metido en el agujero Pero no Lo mismo lo que tenemos que hacer es rebotar Pero claro, ¿cómo podemos hacer de que asigno el zodíaco cambiándolo no... ¿Es agitario o no? Hostia, esto tiene que ser increíble Se escucha un ruido muy gracioso Y hay un brillo ahí arriba que no me termina de convencer por qué de ese brillo Oh, el nivel del mando está abajo Oh, el nivel del mando está abajo Esto es... Ah, también hay una luna Ah, también hay una luna No, esto no ¿Era aquí? No, esto es baja Si le meto Tauro Aquí sube Ah, lo mejor es que tengo que hacer un eclipse entre los dos No, ahí se me va Hay que subirle un poquito más Un poquito más Un poco de pocinos ahí Intenta ver si la luna se viene para acá Parece que viene, ¿no? Ah, que era aro, unir el sol y la luna Y generar el eclipse Ah, y mágicamente, claro, se nos va a formar un caminito, ¿a que sí? Ah, guay Parece que te vas a caer, pero no Bien Una línea ahí Y un pobre desgraciado aquí Miren, ¿esto qué se hace? Vale, es azul Pero no creo que aquí... Esto se puede romper, ¿sí? A ver, sí, aquí hay que golpear No Sí, había que golpear ese sello Vale, se ha roto ahí Lo hemos fundido Vale, pues sí Que tenemos que cargar Vamos a hacerlo con fuerza No Y sí, tenemos que hacerlo con la otra fuerza Con la luminosa Con la luminosa Que raro No Aquí se le tiramos de haga nada Y aquí estas... Estas runes de mano no enseñan aquí nada Esto es muy extraño, ¿eh? Que no lo entiendo Se coge y se funde por ahí Bien No tendremos que volver a atrapar al... No, no se puede volver a atrapar, ya no hemos quedado atrapado aquí Que raro, que extraño Acá no le pegamos y se queda fundido abajo Pero no... Aquí no podemos hacer nada Y ahí no podemos hacer... Nada que... Nada que no... Que no, que nos matamos Que nos matamos Que tampoco nos podemos poner exigentes Y aquí no podemos dar recoger Ni... Ni hay nada Que extraño A ver, vamos a ver lo que... Uno de los pergaminos de los desgraciados esta vez Que nos dicen Los colores son movimientos Eso... Eso dijo la extraña bruja Antes de usar su magia para traerme aquí Al principio no tenía ni idea De que quería decir con ello Pero ahora estoy comisito De que está relacionado con esas... Estas... Baldosas del suelo Con movimiento, 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 movimiento No, cabrón, es que no tengo detector No puedo cargar Las baldosas son movimientos A ver si es que tengo que pisar por aquí No Porque si hago a mí yo ya no puedo moverme Aquí no puedo... No No, no, no No se puede... Uff Nos bajaba un montón de vida, eh No entiendo Las baldosas son movimientos Claro, cuando me acerco aquí Se acerca la cámara Pero no parece que... Tiene que ser una tontería muy grande Pero luego, claro Hasta que no caes en ella A ver si golpear alguna losa ¿Eh? Ahora, ahora Que tenemos que hacer la combinación Y luego golpear aquí Vale O sea Vamos a ver Vale, vale, vale En teoría tenemos que empezar arriba Arriba era esta, ¿no? Si, arriba No No, no, no Me he equivocado Arriba, abajo Esta es la izquierda Y esta es la derecha ¿No? Vale Vale, no No se puede hacer nada Tenemos que entender Que esto es Arriba, derecha, izquierda, abajo Vale, bueno Se quedó ahí Claro Pues entonces Vamos a ver Arriba Derecha Arriba Creo que sería otra vez arriba Eh, ya sería izquierda Abajo Eh, izquierda Otra vez One more time Y luego sería arriba Dos veces más Derecha Derecha Y arriba Y arriba Y arriba Y ahora sí Puedo poner otra vez arriba Si, vamos a poner el arremato No voy a hacer que A ver Arriba Derecha Arriba Sí Arriba Esto Bajo Bien 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 Y bien Sí, tendría que haberle dado otra vez arriba Si no Me hubiera quedado ahí En las puertas Pues eso era Era golpear a las losas Ay Vaya plan Vale Bien Vamos a pegarle todo Aquí un esqueleto Aquí no hay ningún pobre desgraciado No, no Hay esqueleto simplemente Yo no veo aquí nada brillando ni nada Mómetenlo aquí Vale Ya no se puede volver atrás Hay una losa que va para arriba Bien ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto tiene pinta de que si me pegan me matan Los espectros eso con la forma de la muerte no me gustan un pelo ¿No te agarras? No Hombre, lo suyo sería que te agarraras Sí Sería lo Ah, vale Entonces lo que hay que hacer es Un pedazo de sarto Y esto Bien Vamos, vamos, sobrado Y aquí ¿Te puedes agarrar? Sí Y aquí hay un portal No hay ningún pobre desgraciado cerca Ni nada Así que no os metemos en el portal Uh, viaje estratosférico Viaje al quinto pino No hay Vale ¿Esto puede romper? Sí No voy a invitar más Bien Esto se rompe pero no tiene nada Aquí son las típicas plataformas móviles Que no tienen ningún sentido Pero ahí están Bien Bien Ahora viene la otra plataforma por nosotros Bien Las plataformas de este juego me gustan muy poco Eh, ¿por qué te... ¿Qué haces? El mando El mando se me ha vuelto loco, eh Se me ha ido para... El stick se me ha vuelto ahí... Ahí solo Sí, te matan de un golpe La acabamos de descubrir Los espectros te matan de un golpe Tienes muy poca vida Pero te matan de un golpe Es como si fueran la muerte en sí, claro Oh, y no, otra vez aquí No, ¿por qué me hacéis esto? Bueno, pues nada Venga, plataformita por aquí Te voy a usar el agua bendita Que como es un efecto En... 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 En área ¿Pero otra vez? ¿Por qué te vas para...? Ay, Dios mío Tengo que pedir disculpas Pero a veces el stick Le da por irse solo Hacia adelante Se ve que ya el mando Tiene ya mucho curro Está ya muy desgastar Pobre Ah, vale, acá Vale Ay Vamos a ver Que no... No... Que no nos dé Ninguna apoplejía Ni nada Bien Vale Y aquí tenemos ahora Los fantasmicos De la muerte Y si os tiro esto Vale, los mato del tirón Pues morís todos Bien, bien Os he matado a todos Me he gastado todo el agua bendita Pero... No me la quería jugar A ver si en estos pedruscos Me dan algo más No No me dan nada más No me quieren Vale Y... Y... Dios mío Que sarto más justo Que... Que agonía De verdad Que mal lo paso En estas partes Que todo depende De un... De un movimiento Preciso Y decisivo Venga Vamos a meternos aquí A ver de... ¿Dónde aparecemos ahora? Otro viaje sideral Vale Esto tiene pinta De que... Me parece Ha desbloqueado Fichas de un enemigo Oh ¿Esto quién es? Oh Un negromante Sí Es un negromante Va a jugar por ahí Uh ¿Dónde vas tú? Entera Oh Oh Sí, ¿no? Va a enterar Me voy a apurar A costa de tus muertos ¿Dónde vas? ¿Te has apurado? Vaya torta Me ha metido Vamos a ver ¿Dónde vas tú? Tal vez Te has apurado Madre mía, no me ha matado de milagrito Pues como las últimas Oh, 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 oh Estaba esquivando, pero no Uh, el tío es duro, eh El tío es duro A mí el fallo es sacar Nos hemos gastado la guandita No sé si por aquí hubiera algo No, ten, hadas No, gracias, no quiero hadas Porque si gasto un hada Uh, se queda tonto, no El hada no quiere nada con él Uy Ah, vale, esquiva y pega el tiro Bien Oh, oh Vale Me había conseguido Algo de vida Vale, 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 vale No me peguéis tanto, por favor A ver si puedo subir con vosotros La barra de runa Vale, vale, vale Vale, a ver como las traigo Nada, ¿no? ¡Le va! A ver COVID-19 La hada no quiere nada con él el pobre, da un poquito de asco eso lo quería haber esquivado, me lo gustaba ahí tiene, he ganado algo de... ostia, me ha metido otro... este tío va a ser duro, este tío va a ser muy muy duro se va a enterar pero tenemos un cristal entero, vamos a intentar no gastarlo no me ha dado vale, otra vez lo ha muerto ya lo escondemos no me ha dado ¡yos! ¡Ay! Que estaba viendo yo que mi base va con ellos ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vaya! ¡Está horta que me meten! Los bichos estos. A ver si podemos curarnos. No me ha dejado. Vaya dos chortas me han metido en un descuido. Huye de aquí. Venga, que viene ahí la barra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está la cosa dura! ¡Está la cosa dura! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esta vez vas a llamar! ¡Hostia! ¡Es que te lo meten todo el medio! ¡Hombre! ¡Si los mato me dan la... ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no puedo ya! ¡Si, quepare antes roma! ¡Papare! ¡No! ¡Buem! ¡Papare! ¡Y, super! ¡Uff! ¡Uf! ¡Papare! Bien Aquí me rellena ya bastante Lo que tú quieras, pero Ya estoy ya Puro a tope Te vas a enterar Uff, ha costado, eh Ha costado, pero lo hemos conseguido Oh, dos caminos Difícil elección La píldora roja O la azul ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío ¿Qué podemos hacer? Bueno, la de la derecha, venga No, yo soy diestro Vale Vale Vale, aquí tenemos un montón de portales Por arriba y eso Esto ha dropado algo Más agua bendita Perfecto No vendrá bien contra los fantasmas Vale, parece que por ahí podemos saltar Vale Uy Uy, uy, uy Madre mía Aquí tenemos un pobre desgraciado Ven conmigo Bien Bien, 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 bien Bien y bien Perfecto Magia luminosa a tope Y tenemos más magia luminosa Vale, pero Entonces para qué he saltado yo Vale 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 Nos agarramos aquí Y esto nos va a tirar para abajo Aquí no hay nada que podamos hacer No Y nos vuelve aquí Vale, pues entonces Vamos a intentar Y si cogemos este portal Nos traerá de vuelta A ver ¿Nos llevará hasta arriba? ¿O dónde nos lleva este? Vale, me mato Bien Lo que tenemos que hacer es correr Y eso Ay, ay, ay Vale Y ahora nos metemos A ver dónde nos lleva Otro viaje sideral Ñano, Ñano ¿Y dónde estuvimos? Ahí están las plataformas en movimiento a las que estuvimos antes, vamos a ir de plato... Dios, no sé cómo me he acertado, me he quedado frío. En verdad quería mirar a la bolsa antes que a ti, pero bueno, vea que está. Vale, ¿hay otro pedrusco que venga aquí a rescatarme? No, está muy lejos, ¿no? O es que tengo que saltar ahí a los... Hostia, ¿qué dice, tío? Que tengo que saltar hasta allí, tío. No, 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 no puedo saltarte hasta allí. O es tirarme aquí abajo. No, no puedo tirarme... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No, vale. A ver cómo lo hacemos, venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Si me meto aquí... Y, 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 uy. Claro, espérate, tengo que ponerme en la otra posición. Claro, porque eso no me queda para coger... Claro, la otra posición es esto. Yo pensaba que esto era donde habíamos estado antes, y no. Esto no es donde habíamos estado antes. No, 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 no tengo ganas de que me matéis. Dejarme en paz, bicho asqueroso. Venga, vamos a darnos otro viaje. Nos hemos tomado un trippy, venga, viaje... A la, a la estratosfera, venga. Aquí hay un pobre desgraciado, o es... O es figura... ¡Mierda! No, no, no quiero que me matéis. Morís vosotros. No, por favor, dejadme en paz. ¡No lo mato con eso! Vale, vale, no haya pánico. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero dejadme en paz! ¡Yo no quiero saber nada de vosotros! ¡Dejadme en paz, por Dios! ¿Ya está? No, queda uno. Seguro queda uno, ¿no? Vale. Dios mío, que angustia de bicho, eh. Bien, ¿esto qué es? Usa el poder del guanterete para activar esto todo. Y... ¡Bing! Bien. ¡No! Que es que soy tonto. Es el triángulo, eso. Ah, vale. Le hemos dado... Le hemos dado poder y le hemos activado el portal. Ah, mira, es el portal que estaba... Claro. Bien, 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 bien. Vamos bien. Ahora, por aquí no hay ningún pobre desgraciado ni nada, ¿no? Bien, pues vamos a meternos aquí. Nos metemos ahí otro LSD y nos creamos un buen viaje. Menos mal que Gabriel no lleva gafas, que si no, con toda la arena que hay ahí por aquí, no vería, vamos, no vería nada. Se le pondría la gafas llena de porquería. Uy, 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 aquí veo muchos portales, esto va a ser mareo. Uy, 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 vale. Tenemos dos caminos. Uno hacia la barandilla y otro hacia... Un salto. Bueno, no sé si el del salto podría alcanzarlo, vamos a intentarlo. Yuuu. Vale, vale, no. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Uf, por Dios. Qué mal momento. Vamos a ver aquí. Volvemos. Y sí, saltamos aquí. Y aquí hay algo. ¡Oh! ¡Salta, salta! Uy. Vale, ¿y esto dónde me lleva? Sí se puede saber. Es otro peazo de viaje. Vale, aquí hay otro botón. Perfecto. A ver... ¿Dónde lleva esto? Ah, nos abre ya ahí. Genial. Excelente. Nos giramos aquí. Otro peazo de viaje. Ni a no, ni a no. Pero me falta un camino por ver. Creo que me ha faltado un camino por ver. No, 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 no. Yo soy muy... Claro, es que yo soy muy ligero. No lo he abierto del todo. Hay que volver a venir aquí y abrirlo un poquito más. Bien, de aquí hay que dejarse caer seguramente. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que haber estos bichos repugnantes? No, no, pero, pero, pero... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Fuera? ¿Morí todo? Uf. Vale, ahí nos podemos curar la vida. Cosa que me parece un poquillo superfluo ahora mismo. Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Ahora que baja aquí? Bueno, nos vemos esto. A ver si tienen agua bendita. Que no nos queda agua bendita. Ahí va a ser un fastidio, la verdad. Vale, por aquí no podemos hacer nada. Vamos a bajar por acá. Venga. Bien. Seguimos avanzando por aquí. Y subimos, perfecto, bien. Y aquí está la vida. Creo que por aquí no voy a volver a pasar, así que... El poquito que me cubre, bueno, será. Y aquí activamos el guantelete. Bien, ahora sí que se puede decir que se ha abierto del todo. Venga, otro viaje sideral. Perfecto, ya estamos aquí. Y ya llegamos al portal. Portal definitivo. Vale, aquí no hay ningún pobre desgraciado ni nada. Así que nos vamos a meter ya aquí. A ver qué es lo que nos espera. Otro negromante, ¿no? Vale. Ay, no tengo agua bendita. No me quedan agua bendita. A ver si hay por aquí algo de agua bendita. No, 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 mentira, mentira. Esto no puede ser. Esto no puede estar pasando. Morir todos. ¿Pueso qué? Uy. Uy. Si me digas pillado no vea, ¿eh? Mira, que tenemos relleno a tope esto, hombre. ¡Ay, no! Me lo he quitado. Maldito seas. Pero será... Cómo me esquiva, ¿eh? Vaya torta. Me ha mandado a Trebujena. Nada. No me ha pasado nada. Ahora despellao. Enflerado. No. Ahora qué. Ahora qué. Que la vara es mía. Bueno, ya ni es mía ni es tuya. Oh, fuera. Otro nigromante que nos hemos quitado del medio. Bueno, claro, teniendo un poquito más de vida y de magia luminosa, pues no están... No están jodidos. Bien, ¿esto qué es? ¿Un cristal? Es una daga. Perfecto. Bueno, ¿cuántas daga tenemos? Cuatro. ¡Oh! Vaya porquería. No tenemos ni agua bendita. Apenas tenemos daga y las pobres hadas no dan para más. Otro viaje a tope. Bien. Vale, hay que saltar hasta allí. No, no me ha llegado. Vale, parece ser que... Vale, espérate un tito. Hay que saltar. Hay que hacer doble salto antes. Si no, no llega. Ahora, no llega a lo que sería la altura. Bien, vale, aquí podemos pegar un sartete bueno. Aquí podemos hacer las carrerillas. ¡Nia no, nia no, nia! ¡Ay! Uy, que me mato. Y seguimos subiendo. Eh, subiendo. Seguimos subiendo, eso. Se ha quedado ahí como traspuesto. Bien. Perfecto. Vale, tengo que saltar hasta ahí. Y... Ya acabo, ya acabo. No. Vale. Llegame, 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 llegame. ¡Uy! Y mira que no... Le hicimos la carrerilla esa. No sé por qué está la idea de pinta de esqueleto, ¿no? Una cosa de hin. Esqueleto gigante. Como en la zona de los muertos. Me parece que son eso como vértebras o algo. Venga. Viaje. ¡Aaah! Mierda. Había que dar... No, ahora no dar doble sartos. Ahora es totería. No, no, no. Hay que... No hay que dar doble sartos. Hay que dar tirón. Darle al R2 para pillar. Ya, no. Vamos a ver. Ahora. ¡Uf! ¡Uh! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué traición era este mundo! Aparecemos ahí, vamos. Vale, esto tiene que meterle látigo Secuencia Y parece ser que es un portal ya que está metido en todo lo que sería el centro Vamos, si esto no es una vértebra Si esto no parece una vértebra, vamos, ya es que... Bien, bien, bien Y llegamos aquí Vamos a ver dónde nos lleva ya este... Este portal Subimos, subimos, subimos Bien, vamos, venga Uy, esto sí nos ha venido bien Esta curación sí que nos ha venido... Uf, bastante bien Bien Bien, perfecto Y estoy a subir plácidamente Ya está, aquí, hemos terminado Vea, nos ha faltado una gema de vida Y dos de magia maligna Es que esta fase tiene whatsapp, eh Esta fase tiene trisnín, vamos Sí, algún camino creo que me lo dejé suelto, así que no... Así que no, ¿qué le vamos a hacer? Bueno Pues vamos a ver cuál es la siguiente El Dracolich Bien, pues nada gente, hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado Ya estamos ya ahí, ahí, ahí en el Dracolich Pues venga gente, hasta otra